Bienvenido a lo que podría ser su nueva vida. Como usted ya es grandecito, va a poder tener un arma de verdad. Podrá visitar a su familia cuando quiera para contarle todas sus aventuras. ¿Qué dice? ¿Se anima a quedarse con esta vida? Irse a la guerrilla nunca será una buena opción de vida. Quédese. Viva libre. Viva en paz. Ministerio de Defensa Nacional.